hola hola a todos como están mi nombre es Jenny en esta ocasión te traigo este vídeo de cómo yo me corto mi cabello en casa como pueden ver ya mi cabello está bastante largo y mis capas ya casi se perdieron ahorita les voy a mostrar la capa más chiquita que yo tenía que es la de hasta enfrente de mi cabello y como pueden ver ya la capa ya me queda hasta la mitad de lo que viene siendo mi busto entonces ya la capa más larga que tengo me queda debajo de lo que viene siendo mi busto como pueden ver yo aquí ya me volteé para que puedan ver mejor el largo de mi cabello y el largo de mi cabello me queda más o menos hasta lo que viene siendo mi cintura como pueden ver esta es mi capa más chica que yo tengo lo que voy a hacer es que voy a amarrar una liguita a mi cabello para que ustedes puedan ver que ya cuando me amarre el cabello en que esta capa es la capa más larga que va a quedar voy a hacer lo mismo con la capa más larga que tengo voy a tomar otra liguita y también la voy a amarrar para que vean ustedes cuando agarre ya la coleta en donde en donde va a quedar esta liga como pueden ver aquí ya la amarré y ahora sí ya amarradas estas ligas voy a pasar a poner mi cabello todo hacia enfrente para poderlo cepillar y poder amarrar la coleta como pueden ver aquí está la liga que yo puse y a mí me va a quedar hasta el principio de lo que viene siendo la coleta así que ese cabello no lo voy a tomar para nada voy a tomar un cepillo y voy a peinar mi cabello bastante bien ya que lo tengo bien bien peinado voy a tomar una liga y voy a tomar una liga y voy a amarrar mi cabello el cabello les tiene que quedar bastante apretado para que así corten bastante bien su cabello ya que lo tengo bien amarrado vean el cabello se puede decir que divide mi cara a la mitad como pueden ver aquí está la liga blanca que yo había puesto y esta liga como les dije al principio esta liga va a quedar hasta abajo porque es se podría decir que ahorita ya es la capa más larga que tiene mi cabello voy a cepillar bastante bien mi cabello para que no tenga ningún nudo voy a tomar tantita agua y voy a mojar mi cabello para que así me ayude a cortar mi cabello mejor espero que me estén entendiendo lo que les quiero decir con esto voy a tomar un peine y voy a peinar mi cabello bastante bien ya que lo haya peinado bastante bien ahora sí un tip que les voy a dar es que se peguen el cabello a lo que viene siendo su cuerpo para ver en donde quieren su primera capa porque ahí es en donde va a quedar su capa ya cuando suelten su cabello así que tomen esto en cuenta ya que hayan decidido en donde quieren más o menos el largo de su primera capa voy a tomar unas tijeras para cortar el cabello y voy a empezar a cortar el cabello esto háganlo con mucho cuidado si es la primera vez que se cortan el cabello en casa yo más o menos a la estética voy cada medio año o cada año y esto lo hago en mi casa y yo siento que haciendo esto cortándome yo solo mi cabello me crece más rápido no sé si sea idea mía como pueden ver aquí tengo un cabellito más largo porque no me alcanzó como tengo bastante cabello lo quise dejar así para no cortarlo mal y ahorita ya que ya corté la mayoría del cabello voy a empezar a cortar lo último del cabello que me hace falta como pueden ver ya aquí ya terminé de cortar mi cabello voy a cepillar bastante bien mi cabello para ver si sí me quedó derecho o no como pueden ver ya aquí ya mi cabello quedó bastante derechito ahora sí ya es momento de quitar la liga para enseñarles en dónde quedó mi primera capa la capa la capa más chica que yo tenía como recuerdan mi capa la más pequeña me quedaba a la mitad del busto voy a cepillar bastante bien mi cabello para que ustedes puedan ver la diferencia como pueden ver ya aquí ya me terminé de cepillar el cabello voy a volver a tomar la capa más chica que yo tenía y como pueden ver hasta ahí me quedo arribita del busto más o menos lo que yo corté fue un aproximado de 5 dedos como pueden ver ahí está el cabello que yo corté y como pueden ver me quedaba a la mitad del busto o sea que sí corté bastante pero estoy muy contenta de haberme cortado yo sola el cabello y vean así se van generando las capas ahí hay otra capa más larga y así hasta llegar a su capa hasta donde normalmente tenían su cabello de largo espero y este vídeo les guste ahorita me voy a voltear para que ustedes puedan ver que mi cabello sigue estando a la altura de mi cintura como pueden ver ahí ahí sigue espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse si aún no lo han hecho compartir los vídeos para que así seamos más en este canal recuerden que tengo redes sociales que se las dejo en la cajita de información y nosotros nos seguimos viendo en un próximo vídeo bye bye y